El encastre de cola Milano es un sello distintivo de la carpintería tradicional. Posee resistencia mecánica y un atractivo visual, pero no es fácil desarrollarlo. Los elementos que conforman este tipo de unión son los siguientes. Estas serían las colas, aquí las cavidades, estas serían las espigas enteras y estas las medias espigas. En el capítulo de hoy les voy a mostrar cómo hacer este ensamble usando herramientas manuales. Lo primero que tenemos que hacer para realizar una cola Milano es trazar y marcar. Voy a ocupar este gramil. Voy a medir el espesor de la madera con el gramil. Voy a fijar acá con la medida. Tengo que marcar en las caras, también en los cantos. Recuerde que las maderas tienen que estar cepilladas, escuadradas. Una vez que hemos hecho las marcas con el gramil en las dos maderas, es recomendable comenzar a hacer las colas. Para después, teniendo listas las colas, proyectar esa medida sobre la otra madera y así hacer las espigas. Lo primero voy a definir los extremos con una escuadra combinada. Voy a definir a un centímetro. Luego que hemos marcado las medias espigas, tenemos que definir cuántas colas vamos a poner en el encastre. A mí me gustaría poner tres. Entonces me voy a ayudar de un compás para hacer esa medida. La idea es que con cada vuelta del compás yo tenga una cola y una espiga. Entonces si son tres, yo debería dar tres vueltas y llegar acá al fondo. Si me doy cuenta, solamente alcanzo a dar dos. Entonces voy a reducir. Aquí en esta parte donde están definiendo la medida, no tienen que apretar tan fuerte el compás para no dejar marcas. Y ahora deberíamos estar... Claro, si se fijan, ahí quedó preciso. Alcancé a dar tres vueltas desde donde comienza la primera espiga o media espiga y donde termino. Ahora lo voy a marcar. Entonces tengo acá la primera, marco ahí. La segunda, hago una segunda marca y debería coincidir con la tercera. Ahora me devuelvo en la marca que habíamos dejado anteriormente. Hago una primera marca ahí. Me devuelvo acá. Y deberíamos tener también la coincidencia ahí. Ahora voy a usar una escuadra y un cuchillo para poder cortar en cada una de las medidas que dejé o las marcas. Esto es importante hacerlo con un cuchillo porque me va a ayudar después en el corte con el cerrucho. Marqué uno. Ahora voy por el segundo. Y ahí quedaron todas las marcas. Podemos ennegrecer para que no sea más fácil verla. Con un lapicito con punta fina. Y también voy a marcar acá todas las partes que tienen que salir. Entonces ahí pueden ver que tengo las tres colas. Me quedan las medias espigas en los extremos. Más las espigas centrales. Ahora vamos a definir el ángulo que va a tener cada una de las colas. La literatura nos dice que el ángulo tiene una relación de 1 a 6 para maderas blandas. Y de 1 a 8 para maderas duras. Yo estoy usando coigo, así que voy a ocupar de 1 a 7. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a ocupar una escuadra falsa o escuadra política. Y la relación entonces se nos dice que tiene que ser de 1 a 7. Voy a marcar acá un centímetro. Ya regulé acá 7 centímetros. Voy a tomar este ángulo que es el ángulo que le vamos a definir a nuestra cola de Milano. Que como hemos dicho es de 1 a 7. Le dan el apriete necesario y chequean. ¿Se entendió? Un centímetro hacia acá. 7 hacia arriba. Y toman ese ángulo. Ahora voy a marcar entonces el ángulo, el trazo inclinado con el ángulo. Para completar las colas de Milano. Tengo marcada la cola de Milano en ambas caras, en la testa y también en los cantos. Ahora voy a hacer el corte ocupando un serrucho japonés. Este corte no es tan fácil ejecutarlo. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar el corte sobre la testa. Me voy a inclinar hacia la línea que veo. Y luego que haga todos estos cortes en la cara que veo, voy a dar vuelta a la madera para terminar el corte en esta cara. Así me aseguro que quede sobre ambos trazos. Quedó bien, importante no llegar hasta la línea que marcamos con el gramil. Y lo otro es que noto que está vibrando mucho. Entonces voy a bajar un poco para de esa manera me sea más fácil ejecutar el corte o tenga menos vibraciones. Entonces comenzamos sobre la testa. Y luego nos vamos inclinando sobre la marca que voy viendo. Y me detengo un poquitito antes de llegar a la marca con el gramil. Di vuelta la madera y terminé todos estos cortes por esta cara. Ahora me toca hacer los cortes por esta otra cara. Sin llegar a la línea marcada con el gramil. Ahora voy a hacer el corte de las medias espigas del extremo. Me voy a desplazar un poquitito. Me voy a cortar sobre la línea. Para después rematar con el formón y así me queda mucho más preciso. Ahora tenemos que remover estas dos secciones que corresponderían a las espigas que van en la otra madera. Y solamente dejar las tres colas de milano. Acá, como les comenté, corté afuera de la línea. Y después voy a afinar todo con el formón. Voy a ocupar esta sierra para remover estas secciones. Pero como esta sierra es un poquito más gruesa que el corte que me hace la sierra japonesa. Voy a hacer un corte de forma paralela al interior con la sierra japonesa para agrandar y poder ocupar también esta sierra. Entonces me voy a desplazar como un milímetro. Como siempre me detengo antes. Y después con esta misma sierra voy a soltar ese pedacito que me quedó ahí como de un milímetro. Entonces voy a ocupar la misma sierra. Me voy a inclinar un poco y ahí salió. ¿Se fijan? Fue lo que hice en estas dos. Entonces ahora me puedo ir inclinando para hacer el corte y remover toda esta sección. Voy chequeando que todo esté bien. Podría haberlo hecho un poquitito más acá. Lo que hice ahora fue poner una madera que esté escuadrada. La testa escuadrada en base a la madera que estamos cortando. La puse sobre la línea del gramil. La inmovilicé con dos prensas. Hay que dejarlo muy firme. Para con un formón con bastante filo empezar a remover el material. Lo importante es que tenga muy buen filo el formón. Van cortando material. Y se van acercando al límite que le da la madera. Vamos a ir por un lado primero y después por el otro. La idea es evitar al máximo que terminemos desgarrando la madera. Ahora vamos por el otro lado de vuelta a la madera. Ahora es importante también remover cualquier residuo que haya quedado en la parte donde van las espigas en la otra madera. En esta sección intermedia entre dos colas. Como eso lo hicimos el corte con el serrucho. Ahora es importante afinar esto. No importa si nos movemos un poquitito de la línea que habíamos trazado. Lo importante sí es que los cortes queden limpios. Y que también pueda estar perpendicular el corte a la cara de la madera. Una vez que terminamos las colas, ahora ponemos la otra madera fija a la prensa del banco. Donde van las espigas. Y montamos la madera donde van las colas encima. Y de esa manera entonces tenemos la posibilidad de marcar. Dejar la marca real que voy a tener en las espigas. Entonces esto lo hacen con mucho cuidado. Y de esa manera tengo entonces la medida real. Y aquí volvemos a marcar usando la escuadra hasta llegar hacia la línea del gramil. Poner primero el lápiz, después llegar con la escuadra. Y de ahí hacer el trazo. Ahora vamos a cortar. Pero siempre desplazándonos hacia adentro de la línea que hemos trazado. Para después poder afinar con el formón. Primero un corte sobre la testa. Y después nos vamos por la cara que vemos. Sin llegar a la línea del gramil. Lo mismo en este lado. Nos desplazamos un medio milímetro. Para poder afinar con el formón. Y después repetimos los mismos cortes por esta otra cara. Ahora para vaciar la sección. Hago lo mismo. Hago un corte, un segundo corte. Un milímetro despasado del primer corte. Sin llegar a la línea del gramil. Y ahora me inclino para el otro lado. Para poder hacer el corte. Necesito sacar toda esta sección. Necesito con cuidado de no llegar hasta las marcas de la madera. Ahí salió. Ahora tenemos que remover con mucho cuidado. Todo el sobrante que nos quedó del corte que hicimos. Recordemos que el corte no lo hicimos sobre la línea. Sino que nos desplazamos. Entonces ahora vamos afinando. Con mucho cuidado hasta llegar. A la línea que tenemos. La idea es que el ensamble entre muy apretadito. Entonces eso lo vamos afinando con el formón. Ahora con el formón nos vamos acercando hacia la línea del gramil. Con mucho cuidado cortando. Vamos a la hora de la verdad. A ver si encaja bien. No tiene que quedar tan apretado. Nos podemos ayudar de una maderita. Así nos quedó el ensamble. Quedó bastante bien. No está perfecto. Pero creo que está bastante bien. Lo primero sería comprobar. Y la unión está absolutamente escuadrada. Si se hace bien. Solo al montar. Se escuadra la madera. Y bueno. Pueden revisar. Esta unión de acá está bastante buena. Está muy buena. Esta de acá. Aquí. Tengo unos pequeños errores. Pero aquí sí. En esta esquina de acá. Tengo un error un poquito más grande. Igual esto quedó firme. No se mueve ni nada. Pero creo que esto podría haber mejorado. Cinco consejos finales. El primero. Practicar. Practicar. Y practicar. Este es un encastre que es difícil de desarrollar. Y requiere mucha práctica. Esta es la segunda vez que yo lo hago en mi vida. Y esta segunda vez. Obviamente me salió mejor que la primera. Y si lo hago una tercera. Una cuarta. Y una quinta vez. Es seguro que voy a mejorar bastante. Y subir de nivel. La práctica hace el maestro. Así que hay que practicar mucho. El segundo consejo sería tener buenas herramientas de medición. Revido a la precisión que requiere el ensamble. Yo tengo la bendición de tener estas herramientas Starrett. Que son muy precisas. Y la verdad que son las joyas que tengo acá en el taller. Dentro de eso también es importante tener un gramil. Y un compás. Si no tienes un gramil. Puedes usar una escuadra combinada. Pero hay que chequear que esté bastante bien. Y si no tienes el compás. Puedes usar una regla. Lo tercero. Sería tener buen filo en los formones. Y para eso también hay que dedicarse bastante. Darse el tiempo. Yo para este proyecto afilé esos dos formones. Y esta cuchilla para marcar. Y de esa manera. Cortar y no desgarrar la madera. Lo cuarto. Sería no frustrarse. Si no te sale a la primera. La verdad que es fácil. Cometer un pequeño error. Después de avanzar bastante. Así que no hay que frustrarse. Si no te sale. Detente. Vuelve a intentar de nuevo. Y seguramente con la práctica lo vas a lograr. Y lo quinto. Si te sale muy bien. No pierdas la cabeza. No te creas la muerte. Como dicen acá en Chile. Sigue caminando con humildad. No te creas un ser de luz iluminado. Sino que agradece el don que Dios te ha dado. Así que eso amigos. Espero que les guste este video. Les sea de ayuda. Yo les mando un abrazo. A todos los que amamos la carpintería. Y disfrutamos este noble oficio. Un abrazo y muchas bendiciones.